hola todos si empezamos con esto bienvenidos mis brothers que en el video paso dije broers broers es otro comunidad de suscriptores y eso tiene como no sé diez mil y yo solo tengo nueve gracias a esos nueve que me ven y vamos a ir con nameless cap nos acabamos en el nuevo mundo en el capítulo 6 nivel 6 y vamos a darle salida hay concha esto se puede mover si aprendí que eso no eso que eso que sale ahí no me mata un mate como le hago tengo una idea no la venga para acá ahí está uff bien vamos 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 no concha tu put ok no sé cómo hacer esto sinceramente put ok como decían no no sé cómo hacer esto apuesto que ahorita están viendo borroso what ok ya la misma de siempre que si no lo logro pasar en estos últimos dos intentos ya seguimos porque no quiero tardarme aquí 40 horas ok ok ya volvimos regresamos para más acción vamos esto me imagino que es un checkpoint exacto ok 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 vamos 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 uy un checkpoint uy sí 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 porque no quiero volver a gastar todo eso de nuevo ok ya volvimos vamos uy 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 dos tres uy perfecto 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 ya con estas cosas que como las soy eso da asco eso me recuerda a los hongos de resident evil no sé si que alguien conoce esa franquicia muy buena muy chingona desde u hola hola dice dice no espero que ustedes entiendan cállate no nos compares contigo te enojada eh Nora te enojada nunca quisiera ser como ustedes encadenados y encerrados en una jaula tener que depender de otros para la supervivencia básica prefiero morir aquí y convertirme en alimento para plantas elijo encargarme de mi destino hacer mi propio camino esa es mi forma de vivir idiotas al venir aquí solo traigo más peligro este lugar si no te has dado cuenta hasta ahora no significa que sus cerebros son muy eliminados incluso si fuera cierto no estas en posición de insultarnos venir aquí es el camino que hemos elegido debes pensar que venir aquí fue tu propia decisión también pasan muchas dificultades para llegar aquí no importa cuando lo intentemos esto todo tiene un fin mi amigo y yo establecimos un campamento para proteger a muchas familias si no fuera por esos idiotas te equivocas ustedes fueron criados en jaulas desde el principio es por eso que nunca tienen la necesidad de perseguir la libertad hay mira ese gatito jajaja por eso se me ha preguntado que pedo porque jellyfish se quedo tan caado jaja no me encanta que estaba aquí y pinche monólogo y sigamos sigamos la jungla la jungla bestial ay la concha de tu madre que no puede pasar nada más ah no jaja 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 ok disculpen si en este video hago muchos cortes pero ya me he estado dando cuenta que ya están durando mucho los videos y no pasamos casi nada uuuh está difícil si rayos oh ahí está tengo que apretarlo muy rápido pero volando a ver ahí está what otra vez voy a ver ah como tengo que esperar un poco pasamos uuuh no fue tanto pero bueno no esperaba que también fueras un aventurero ya seguí con este cuerpo después de todo tu cuerpo comenzará a cambiar si te quedas aquí demasiado tiempo cuanto más permanezcas aquí más drásticamente cambiará tu cuerpo pero aún permaneces en tu forma original eso significa que has llegado hace poco honestamente no quiero ver más animales perdiendo sus vidas aquí es por eso que realmente te recomiendo que te des la vuelta apartemente todos los enemigos ven lo mismo no entiendo por qué vale la pena perseguir esas cosas mis amigos con los que construí una gran familia al final todos decidieron buscar su propio tesoro como es tu tesoro como es mi tesoro de hecho ni siquiera yo sé no 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 rompecabezas peligroso a la concha tu hermana what the fuck a ver déjame ver vale esto es aquí y se lo puedo mover necesito algo esto está muy raro a ver empecemos desde el inicio no sé vamos a empezar hasta el final hay algo ahí esto está muy raro esto está muy raro bien seguimos y ahora aquí lo pongo ahí y ya puedo salir perfecto vale las tortugas ahí está uy jellyfish y jellyfish sin hora que arriba uy no 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 quiero no quiero Tal vez esté esa cosa de comida para gatos Así que no, no, no Ya vamos a terminar el video Así que no, no, no Nora, te ves enojada Estoy bien ¿Qué creen que quiso decir eso? Cuando el señor conejo Dijo que este viaje no tiene fin ¿Qué significa eso? ¿Significa que moriremos? Eso no fue Eso fue solo una metáfora estúpido ¿Hola? ¿Qué metáfora? ¿Quién sabe por qué no te preguntas a ti mismo? Creo que ya se fue Bien, ya nadie nos detendrá ¿Qué? ¿Nora? ¿Nora, hola? ¿Qué onda con Nora? Está súper enojada, ¿no? Checkpoint Bueno amigos, creo que hemos Hasta acá vamos a dejar el video Este es muy largo Lo voy a tener que evitar mucho Así que gracias por ver Sigue hasta acá Gracias a Dios ¿Quéiona Pastorys? ¿Qué onda? ¿Qué onda con Nora? Gracias por ver el video.